Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada, que ya tocaba, y hoy voy a hacer una reseña un poco diferente. Hoy vamos a hablar de clásicos, o más bien de un clásico. Vamos a hablar de los misterios de la jungla negra, de Emilio Salgari. Emilio Salgari, que bueno, es un autor ya del siglo XIX y bastante relevante a nivel eso, a nivel de autores clásicos, a nivel de autores ya de otra época y por lo tanto de otro estilo. Hablamos de una literatura que no tiene nada que ver con la de hoy en día. Bueno, sí que tiene algo que ver, pero quiero decir que es bastante diferente en muchas cosas. Y ahora hablaremos de ello. Entonces, bueno, me cuesta clasificarlo, me cuesta clasificar estos tipos de libros. Desde luego son libros de acción y desde luego son libros de aventuras, eso está claro. En mi blog este tipo de literatura lo pongo como novela histórica, pero bueno, también se hace difícil clasificarlo así, pero bueno, quizás cogido con pinzas podemos considerarlo novela histórica. Pero vamos, repito que he cogido con pinzas. Entonces, bueno, cada uno que lo interprete como quiera, desde luego son... hablamos de literatura de acción y de aventuras, eso sí. Entonces, bueno, ya entrando un poquito en lo que es este libro, Los misterios de la jungla negra, está ambientado en la India, ¿vale? En la India del siglo XIX, de la época colonial, de la época de la dominación británica. Y bueno, pues una época en la que hay una secta de asesinos llamados los Tug, que son estranguladores, que aparte de secuestrar y matar personas para ofrecérselas como sacrificio a su diosa, a la diosa Kali, a lo Indiana Jones, para los que hayáis visto la película de Indiana Jones y el templo maldito, pues muy de ese estilo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay esta secta y aparte, bueno, también luchan contra la dominación británica. Entonces, bueno, nuestro protagonista en este contexto es un cazador de serpientes llamado Tremalnaik, que vive en una cabaña en la selva junto a sus dos criados y junto a su tigre amaestrado. Y vive teniendo por vecinos a esta secta de asesinos, a esta secta de estranguladores, vive al lado de ellos. Entonces, claro, esto traerá problemas, porque claro, uno no vive al lado de una secta de asesinos y no pasa nada, ¿no? Pues obviamente va a pasar algo y va a haber problemas. Y para aumentar aún más los problemas, nuestro protagonista se enamora de una joven británica, claro, él es hindú, ¿no? Pero se enamora de una joven británica secuestrada por los estranguladores, por los asesinos. Volvemos a lo mismo, no hace falta que os diga que esto también traerá problemas. Entonces, bueno, pues va a tener que jugar sus cartas muy a la desesperada, va a tener que correr grandes peligros, va a tener que tomar decisiones bastante extremas y luchar por su supervivencia y por rescatar a esta joven de la que se ha enamorado tanto, ¿no? Bueno, que bueno, siguiendo con los tópicos de la literatura del siglo XIX, se enamora prácticamente a primera vista, vamos, eso es prácticamente amor, en plan, te he visto dos veces y ya está, ya me juego la vida por ti. Pero bueno, repito, es ese tipo de literatura que es así. Y claro, lo que quiero señalar es que es un tipo de libro de narrativa muy influenciada por la época en la que fue escrita, o sea, el siglo XIX, la época del colonialismo, la época del romanticismo. Entonces vamos a ver cosas que no veríamos en una novela a día de hoy, ¿no? Cosas que igual son un poco políticamente incorrectas o lo que sea. O sea, se nos muestra la imagen de que la India es un lugar exótico, super exótico y salvaje, llena de peligros a la vuelta de la esquina, ¿no? Que parece que das dos pasos y ya te encuentras a un tigre que te quiere matar. Que luego en la realidad sabemos que no necesariamente es algo tan exagerado, pero bueno, te ponen esa idea, ¿no? De ese mundo inexplorado y salvaje que son las levas de la India. Te ponen la idea quizás un poco romantizada del colonialismo, también la idea del romanticismo, ¿no? De ese héroe impulsivo, ¿no? Ese héroe que es tan varonil y la varonilabilidad está entendida como impulsividad, ¿no? Parece que si no es muy impulsivo, si no es muy cabezón, el héroe parece que no es lo suficientemente héroe y lo suficientemente masculino, ¿no? Siempre tiene que hacer alguna tontería dejándose llevar por arrebatos y demás y lo ponen eso como muy heroico, ¿no? Es un tipo de literatura, pues eso, es el héroe del romanticismo, que también que lucha siempre a la desesperada en situaciones muy tales, pues eso. Eso está... todas estas ideas se van a notar, van a hacerse muy presentes a lo largo del libro, porque bueno, es la literatura de esa época. No hay, digamos, esceticismo moral como hay a día de hoy, no hay el punto de vista de varios personajes, no. Es el malo, no, perdón, el bueno, los malos, es, bueno, pues una literatura, pues de otra época, pero que está muy chula, la verdad. Tiene mucha acción, tiene muchas aventuras, incluso bastante violencia, ¿no? Las escenas de acción a veces son bastante violentas. Y bueno, pues es bastante dramático, entonces en ese sentido es bastante bien, está bastante bien el libro, quiero decir. Es un libro largo, relativamente largo, pero no es aburrido ni tostón para nada. Repito que hay mucha acción, aparte, bueno, hay esa historia de amor un poco impulsiva, un poco loca, y eso. Y bueno, decir que este libro no es autoconclusivo, sino que continuará más adelante en otras obras de este autor y enganchará con la saga de otro héroe, que es el conocido Sandokan, que ese sí que os sonará bastante más. Y bueno, pues se enlaza una cosa con la otra. Porque bueno, el protagonista de este libro es muy parecido también al conocido Sandokan, también ese estilo de héroe, pues eso, del romanticismo impulsivo y demás. Entonces, nada, pues hasta aquí la reseña de hoy, no sé si lo conocíais, no sé si os gustan este tipo de libros, repito, es algo diferente. Viene bien de vez en cuando a recordar algo así más clásico. Así que nada, dejadme cualquier cosa en los comentarios, dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más contenido, que os agradecería bastante. Ya sabéis que dejo, bueno, en mi blog www.laprumilespada.es, dejo siempre los enlaces abajo con todo mi material y mis artículos, por si queréis echar un vistazo. También podéis seguirme en Instagram, laplumilespada. Y en principio, pues hasta aquí hemos llegado por hoy y nos vemos en la siguiente reseña. Adiós.